Ahora está con nosotros Javier Marín, director del Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha para el Desarrollo CEABAT, con quien hablaremos de la importancia del uso de este recurso tecnológico para el desarrollo de los países. Muchas gracias Javier por acompañarnos ahora en el programa. Gracias a vosotros. Contanos primero qué es CEABAT y cómo están trabajando, principalmente en el caso de Nicaragua. CEABAT es un centro de capacitación regional para todos los países de Centroamérica, República Dominicana y con la nueva incorporación de México a Contelca, también para México, que lo que pretende es capacitar fundamentalmente a funcionarios de gobierno y a líderes de gobierno en temas relacionados con la banda ancha y el desarrollo. La banda ancha entendido como un ecosistema. La banda ancha tiene diferentes pilares. Cuando decimos que se produce una penetración de banda ancha, esta se produce por diferentes palancas que mueven todo el ecosistema de banda ancha. Fundamentalmente, inicialmente, condición sine qua non, la infraestructura. Si no hay infraestructura, el resto de las cosas no pueden existir. ¿Y hay un diagnóstico en el caso de Nicaragua? ¿Se sabe en qué situación están? La ITU tiene indicadores para todos los países, efectivamente. Porque hay un informe que dice que en el caso del uso del sector empresarial de las empresas de Internet, Nicaragua está en el puesto 113, perdón, a nivel mundial. Es decir, ¿cómo las empresas, cómo el sector privado puede mejorar ese acceso a las nuevas tecnologías para hacer, como ustedes dicen en su informe, más productiva? Sí, efectivamente. Bueno, se están trabajando en distintas líneas. Ha ocurrido así en todos los países. Lo primero es un incremento de las infraestructuras, hacerlas más accesibles, que llegue a más sector privado. Teniendo en cuenta que el sector privado, te hablo de Latinoamérica, te hablo de la región, hay un tejido empresarial muy importante, las MIPIMES. Entonces, primero, un tema de acceso, que haya más infraestructura. Luego también, obviamente, que sea más asequible, que tenga unos precios más asequibles. Luego también, que haya más capacitación, que la gente le vea ese valor, ese uso productivo. Y eso se va produciendo poco a poco. Normalmente, en casi todas las economías, está ocurriendo algo maravilloso, y es que el consumidor, la Internet de consumo, que es en la fase fundamental en la que estamos, está siendo el gran impulsor de esa revolución de Internet. Nunca había ocurrido en la historia de la humanidad que el consumidor tenía mejores herramientas tecnológicas en su casa que las propias empresas. Es decir, tenemos al hijo de él que tiene una pulpería que está utilizando todos los días Internet para diferentes cosas. Sin embargo, seguramente esa pulpería no está haciendo sus pedidos online. Esa es la maravilla de lo que está ocurriendo. Entonces, se está produciendo un efecto muy fuerte, derivado de muchísimas cosas, para que pasemos de ese Internet de uso consumidor a ese Internet de uso productivo. Y es un proceso de adopción que tiene diferentes elementos. ¿Y cómo se puede mejorar? Es decir, ¿cómo se puede cambiar ese aspecto cultural? ¿Cómo el dueño de esta pulpería, que acabas de mencionar vos en este ejemplo, puede hacer que su hijo, en lugar de estar chateando, utilizando el WhatsApp, siempre utilice esa tecnología para mejorar el negocio? Pues fíjate, es un tema más complejo en principio de lo que pudiera pensarse, pero lo bueno, la gran oportunidad que hay ahora mismo en países que tienen posiciones un poco más atrasadas, es el salto tan grande que pueden dar en poquísimo tiempo. Esa pulpería, por ejemplo, te voy a dar un caso que ha ocurrido, y además que lo podéis verificar, en un país de Latinoamérica, donde querían precisamente que muchas de esas pulperías registraran todos sus pedidos de suministro de una utility online. Entonces, obviamente, ¿cuáles son los incentivos para que alguien deje de hacer las cosas como las estaba haciendo y las pase a hacer de otra manera? Bien, si la pulpería hace los pedidos online, la empresa puede organizarse mejor, organizar sus rutas mucho mejor, organizar el transporte mucho mejor y ahorrar dinero. Ese ahorro, si se lo repercutía a las pulperías, la pulpería tenía el incentivo, si me ahorro un 10% o si lo hago online, ya teníamos al dueño de la pulpería yéndose incluso a un puesto de internet para hacer su pedido. El siguiente paso es también incentivar que esas pulperías puedan adquirir esos equipos básicos, pero que para poder hacer esos pedidos online, y luego que le llegue la conectividad. Hoy en día, además de la red fija de banda ancha, tenemos internet móvil, que está paliando muy importantemente el tema de acceso a internet en algunas partes. Eso es un ejemplo concreto de cómo ha ocurrido, por esto que me pregunté, multiplícalo por mil y por todos los sectores. Pero tenemos otras realidades, hay un concepto que ustedes los expertos en estos temas utilizan, que es el de la brecha digital, y en Nicaragua lo vemos principalmente entre el sector urbano y el sector rural, es decir, hay bastas zonas del país donde el acceso al internet prácticamente no existe. Así es. ¿Cómo un país en desarrollo como Nicaragua puede acabar con esa brecha, o al menos disminuirla? Sí. Los países todos tienen sus brechas. No hay ningún país que no tenga una brecha. Incluso países de la OCDE tienen sus brechas. A veces son brechas de edad, otras veces son brechas de... Hay brechas, la que acabas de mencionar es una brecha geográfica, hay brechas de recursos, hay brechas de género. En Latinoamérica todavía hay muchísimas brechas de género. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se están disminuyendo las brechas? Porque al final lo que se pretende es que el derecho reconocido como derecho universal del ser humano, que es el acceso a internet, esté disponible para todos. Con los planes que se hacen, los planes y las agendas digitales, es los planes de banda ancha. Es decir, lo primero, hacer llegar el internet, hacer llegar esas infraestructuras a más gente. Lo segundo, que haya un incentivo para usarlo. Se han producido brechas de demanda. Es decir, allí donde había infraestructura no se usaba, porque no había un contenido que para esa comunidad fuera de interés. Es decir, que la infraestructura no es solo la infraestructura, es el contenido, también, importantísimo. Son los dispositivos para poder acceder. Es la capacitación de la gente local. Se han instalado, y ha sido un factor de desarrollo importante, todo el tema de los telecentros en zonas rurales. Bien, esos telecentros, ya se ha aprendido mucho de cómo hacer uno que funcione. Y el tema del contenido, que sea de relevancia para esa comunidad en concreto, es fundamental. Porque si no llega el primer día, se lee en el periódico, en internet, el segundo día, pues se miran un poco y el tercer día no aparecen. Sin embargo, si esa comunidad es una comunidad agrícola, y se sirven contenidos relativos a cómo mejorar o cómo aprender a hacer ciertas cosas en relación al sector agrícola, y se sirven esos contenidos desde allí, y se pone una plataforma, por ejemplo, donde puedan los agricultores ver un marketplace, un mercado donde ven el precio de los cultivos que ellos tienen, ya es un internet distinto, ya es un uso distinto, ya sí que les interesa ir a hacer uso de eso. Por eso hablamos siempre de ecosistema, de ecosistema, y de políticas holísticas, muy bien articuladas. Hay un proyecto en el que ustedes están participando del BID, que son 50 millones de dólares más o menos en inversión para ampliar el tema de la banda ancha en Nicaragua, y principalmente en lo referente a servicios. ¿En qué situación está este proyecto, y cómo están trabajando en el tema de la capacitación, principalmente en el sector público? Bueno, hacerle una pequeña aclaración. Yo no soy del BID, yo soy un consultor independiente que está realizando una labor dentro de Ceabat. Ceabat tiene tres socios, el Banco Interamericano, el gobierno de Corea, que está haciendo una labor extraordinaria de soporte y de apoyo, y el Telcol, ente regulador local. Ceabat fue un concurso a nivel regional, donde todos los países presentaron sus opciones y finalmente, tanto el BID como Corea, decidieron que la opción más fuerte y más interesante era la presentada por Nicaragua. Yo como consultor independiente, que me debo a los tres socios que han fundado este programa, lo que veo es que ellos se dieron cuenta, muy pronto, de la necesidad de que todas esas personas y esos líderes de gobierno que están tomando decisiones tan importantes, sobre políticas, sobre el uso de Internet, sobre regulación de Internet, sobre aplicaciones, debían tener una herramienta donde capacitarse, donde saber qué es lo último en cada uno de estos temas. Ceabat no solo está compuesto por estos tres socios fundadores, sino que tenemos un comité técnico asesor, donde tenemos a GSMA, que es la que agrupa a todos los operadores móviles del mundo, tenemos la ITU, que es la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, dependiente de las Naciones Unidas, tenemos la Sociedad de Internet, colaboramos con LACNIC, con ICANN, con todos. Obviamente, tenemos el contenido y el conocimiento suficiente para que, en temas muy importantes, por ejemplo, la formulación de planes nacionales de banda ancha. Nuestro catálogo de cursos online, que lo hemos sacado los cursos online a partir de hace dos meses, está muy bien articulado para que esas personas, si no pueden atender a los foros, no pueden atender a esos talleres, en línea puedan formarse en esos temas. Personas bien formadas, bien capacitadas, sólidamente, con un currículum bien articulado, toman decisiones muchísimo mejores. Y en el caso de Nicaragua, ¿hay ya instituciones públicas con las que están trabajando directamente el tema de la capacitación? Obviamente, Nicaragua, en ese sentido, como país beneficiario, además de ser socio fundador, pues, tiene el derecho a recibir tanto los talleres locales, que cada institución puede pedir dos, puede pedir más, pero dos están financiados por CEABAT. Los foros, que los estamos haciendo todos en Manao, esos son foros regionales, el último fue la semana pasada, tuvimos más de 200 invitados, 25 países, todos los ministros de la región y reguladores, y, obviamente, los funcionarios de las instituciones nicaragüenses están siendo muy activos, de instituciones como Telcor, o Enatrell, Conicid, dentro de lo que son tanto el campus virtual como los talleres. Nosotros, de todas maneras, llevamos solo 18 meses desde agosto, entonces, hemos tenido que montar absolutamente todo, desde la organización, el recurso humano, todo lo que podéis ver en la web, porque nosotros hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos, lo tenéis todo en la web, tanto el catálogo, el anuario, por ejemplo, el informe anual para los socios, lo tenéis todo, ahí podéis ver exactamente qué es lo que estamos haciendo en cada momento. ¿Qué se puede esperar, o qué puede esperar, en general, la población, una vez que estos funcionarios accedan a este tipo de capacitaciones? ¿Qué se puede esperar en mejoras en el sistema burocrático de las instituciones que están participando en estos talleres? Bueno, al final, la capacitación, FEABAT es una plataforma para transferir conocimiento. Cuando transfieres conocimiento, se toman decisiones mejores. Cuando se toman decisiones mejores, si estamos hablando de servidores públicos, se gasta de manera más eficiente y se llega antes a los objetivos. Eso es un efecto, obviamente, si se va a articular un programa, para que lo entienda todo el mundo, de comercio electrónico, y tienes unos cursos que está dando FEABAT, donde se está explicando las últimas tendencias de comercio electrónico, lo que ha funcionado bien, lo que no ha funcionado bien, y además tienes unos expertos temáticos como los que podréis ver en el catálogo, como Alan Ruiz, que es el exviceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica, Pablo García Molina, profesor de Internet de Georgetown. Quiero decir, tenemos gente de muchísimo nivel que puede, en un momento dado, recibir consultas de estas personas que están tomando decisiones tan importantes. Obviamente, el efecto es importante. de momento, hemos conseguido sacar los tres servicios fundamentales, que son los foros regionales, ya vamos por el cuarto, en noviembre haremos el quinto, hemos conseguido dar el servicio de los talleres locales, tenemos el calendario entre 14 y 16 cada año, y luego tenemos todo el calendario perfectamente estructurado del lanzamiento de los cursos. Está ocurriendo algo maravilloso, Carlos. La enseñanza virtual, que prácticamente está en pañales en el país, nosotros, con gente local, capacitada, en temas de enseñanza virtual, estamos dando cursos ya y tenemos aproximadamente 16 países. Ya nos estamos saliendo, cuando te vas virtual, ya no tienes barreras. Estamos saliéndonos a países como Colombia, como Perú, como Ecuador, como Bolivia, como Argentina, como España. Tenemos alumnos de España. y todo eso desde Ceabat en Managua. Esa es la maravilla de Internet. La gente que quiere obtener información sobre lo que están haciendo ustedes pueden entrar al sitio web ceabat.com, ¿no? Sí, exactamente. Muchas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros en el programa. Chau, Chau.